Ya estamos llegando a casa de la madrina pipa, a ver si te hace una robación sagrada, porque tú tienes un orzón vera No es fácil lo tuyo Madrina bota afuera Madrina mija, estás humiendo mucho Este es el espíritu, es un arma que tú me trajiste Sí mija, eso tiene un orzón barriga, que no sé lo que tú le vas a meter la hermita Vamos, vamos a meterle el marafuera aquí mismo Dale vamos, dale papillo Oye mi hija, pero este hombre tiene que traérmelo con una gallina aprieto alto, porque él está en candela No me cae nada, nada, ando más liso que la lisa, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, esto liso Ay, ay, ay la gallina aprieto, miren ahí Pollito, ven para acá pollito, no te vayas pollito, ven acá los montes con este pollito Oye pollito, te voy a escapar, te voy a caer Ay, Padrina Ay, Padrina A verdad, que esto es la cocina mía, hoy que yo no tengo ni nada que comer hoy aquí A Countdown